La asociación de charolés es una asociación compuesta por ganaderos de raza pura charolesa, con más de 50 años de historia. Está compuesto por ganaderos de toda España a nivel nacional y la función es esa de fomentar la raza charolesa, mejorar la rentabilidad de las explotaciones junto con la raza charolesa, lógicamente. Y mi función dentro de esta asociación es la visita técnica. Soy el director técnico veterinario de esta asociación, la visita técnica a las explotaciones, para guiar un poco a los ganaderos en temas sanitarios, en temas nutricional, en temas genéticos, para mejorar cada vez más esas explotaciones y llegar al punto óptimo. Dentro de ese trabajo que tú realizas, supongo que hay visitas directamente a las ganaderías de manera continuada. Y en esas visitas iniciales, si empezamos desde cero, cuando empiezas a ver estos animales será desde el día que nacen, entiendo, y luego a partir de ahí vas haciendo visitas regulares. ¿Cuál es tu día a día en el campo? Sí, mi día a día en el campo es, como he dicho antes, visitar las ganaderías. Vemos los animales desde el nacimiento, donde los incluimos en un registro, que es el registro de nacimiento. Y estos animales que tenemos a nuestra espalda, son animales seleccionados dentro de ganaderías colaboradoras con el programa de cría. Son animales hijos de sementales y vacas mejorantes dentro de nuestro programa de cría. Y entonces se ven y se seleccionan desde pequeños para llegar aquí a los centros de testaje, donde nos encontramos para ver su evolución. Entonces, es decir, que el primer filtro, digamos, de los novillos, lo hace ya directamente en la finca. Y justo antes de salir esos animales para que vengan aquí al centro, tú ya dices, de los 10 que tienes, solo te dejo mandar, digamos, porque cumplen los parámetros estos 5 o estos 6. Tú eres el que decide cuáles son los que llegan aquí, ¿no? El primer filtro que hacemos es en el campo. Primero vemos su carta genealógica. Como he dicho antes, deben ser hijos de toros de sementales mejorantes y vacas mejorantes. Por tanto, el primer filtro es ese. Y a continuación, también valoramos la morfología de los animales. Si tengan buenos aplomos, que tengan buenas características para la producción de carne, influyen bastante más cosas. Vale, y antes has dicho que a nivel sanitario, también pues das consejos. ¿Qué tipo de consejos, hasta dónde la asociación llega en el tema sanitario, en la explotación? A la hora de hacer las visitas de las explotaciones, vemos el estado sanitario de la ganadería, vemos si tiene algún defecto sanitario que podemos llegar a corregir. También, para la inclusión en ferias y subastas, debemos estar muy pendientes, ya que cada vez son más exigentes las medidas sanitarias que nos imponen sanidad animal. Entonces, tenemos que encaminar a los ganaderos a llegar a un estatus sanitario óptimo. Últimamente, también se está exigiendo más el control de IBR, aparte porque ha salido el Real Decreto, pero ya en sí, dentro de lo que son los centros censiras, obligan a que vengan IgE negativos. Por lo tanto, el tema de IBR es algo que sí tienes que controlar sí o sí. Es un problema que nos preocupa mucho. Dentro de las ganaderías se está trabajando bastante bien para solucionarlo con temas de vacunación. Todos los animales que ya vayan a ferias deben ir vacunados por Real Decreto. En el caso de los centros de detectaje, todos estos animales vienen libres de IBR. Incluso se hacen pruebas antes de la entrada. Por tanto, al finalizar la serie de detectaje que se hará la subasta, serán animales con todas las garantías sanitarias, tanto IBR, DVD... O sea, que yo creo que es una forma de encontrar animales con un estatus sanitario óptimo. Juan Di, pues como íbamos comentando una vez que llega el animal aquí, el primer día, la primera descarga, digamos, ahí ese primer día, ¿qué hacéis concretamente? Vale, pues bueno, en ese primer día lo que hacemos es, los animales entran y se hace un periodo de adaptación. Ese periodo de adaptación dura en torno a un mes en el que el animal se tiene que adaptar al nuevo pienso, a la nueva forma de alimentación con los cometeros automáticos, al agua, al agua guiador, establecen ellos jerarquías. Y una vez pasa ese mes de adaptación, comienza la serie. En esa serie comienza con la primera pesada de los animales, la cual se hará cada 28 días, en los 112 días que dura la serie. En esa primera pesada también lo que hacemos es la medición corporal de los animales. Vemos la alzada de la cruz, el diámetro escrotal, vemos una serie de medidas que nos indican o cómo es el animal en proporciones. Esa medida se hará al final, justo antes de la subasta y le dará al ganadero comprador y también al ganadero propietario información de cómo ha ido evolucionando su animal durante toda la serie. Vale, entonces, como dices, son 112 días los que pasan aquí. Eso lo hacéis el primer día, luego has comentado que mensualmente se pesan y al final, en el último pase, ahí comparáis, digamos, los desarrollos y todo lo que comentáis desde el principio hasta el final. Y ahí hacéis una calificación del novillo. ¿En qué se basa esa calificación que hacéis? Pues mira, se pesan cada 28 días para ver las ganancias medios diarias que tienen los animales durante ese periodo de tiempo, esos 28 días, y el índice de transformación. El índice de transformación es un punto muy importante que tenemos en cuenta como raza cárnica, ya que quiere decir que cuanto menos kilos de pienso y más... Perdón, cuanto menos kilos de pienso consuma el animal y más kilos de carne ponga, mucho mejor, porque favorecerá a la rentabilidad de las explotaciones que tanto se busca. Al final de la prueba, lo que hacemos es una calificación morfológica, yo como director técnico veterinario, calificación morfológica por regiones para darle una puntuación y establecerlo dentro de una categoría dentro del libro fenológico de la raza charalesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!